Donald Fitzroy, un funcionario de la CIA, conversa con un convicto en prisión, ofreciéndole a este asesino libertad condicional si a cambio trabaja para la CIA como sicario en un programa secreto. Este acepta y se le asigna el nombre clave de Sierra Seis. 18 años después, Seis se encuentra en una misión en Bangkok junto a Miranda, un agente de la CIA. Ahí deben acabar con un objetivo sospechoso de vender secretos de seguridad nacional. Sin embargo, Seis no dispara porque hay civiles de por medio, decide perseguirlo y matarlo a golpes. Este antes de morir le revela a Seis que trabajó para la CIA como Sierra 4 y le entrega información en un disco encriptado y contiene información sobre la corrupción de la CIA y sobre Danny Carmichael, el encargado de las misiones. Seis habla con Carmichael sobre la misión y su verdadero propósito. Este no dice nada, llevando a Seis a la decisión de escapar. Luego Seis envía la información a Margaret Cahill, ya que ella puede desencriptar el disco. También habla con Fitzroy sobre el caso. Ante esto, Carmichael contrata a Lloyd Hansen, un mercenario sociópata, para recuperar el disco. Hansen secuestra a Clay en la subordinada de Fitzroy para que ordene la muerte de Seis. Este se encontraba con el equipo de extracción y cuando lo atacan, él lo detiene y escapa del avión en que viajaba. En molesto, Carmichael envía a su subordinada a Brewer para supervisar el trabajo de Hansen. Ahora tras tener secuestrado a Fitzroy y su sobrina, pone una recompensa para que maten a Seis. Mientras Seis va a Viena para obtener información, es capturado. Vuelve a escapar antes que los agentes lleguen. Al salir, se encuentre con Hansen y afortunadamente Miranda le ayuda a escapar. Ella menciona que lo apoya solo para salvar su reputación. Seis le pide que lo lleve con Cahill, descubriendo así toda la información del caso. Hansen envía a un equipo donde se encuentra Seis. Cahill decide extraerlo y se sacrifica para que Seis pueda escapar. Hay tiroteos y logran rebujearse en un hospital. Ahí se topa con un mercenario que le roba el disco y este se lo da a Hansen. Ahora Seis y Miranda buscan rescatar a Fitzroy y Clay. Se infiltran en la mansión de Hansen y están por escapar. Cuando Fitzroy es herido, Pide lo dejen y se sacrifica para detener a Hansen, aunque no lo consiga. Él toma a Claire como rehen y la lleva a un laberinto de cetos. Esperando a Seis llegue para una pelea final. Antes que la pelea acabe, llega Bruegel y mata a Hansen, convenciendo a Seis que los protegerá si cooperan con encubrir todos los hechos sobre Carmichael y culpan a Hansen. Seis pasa a ser custodiado. Sin embargo, nuevamente logra escapar y también logra liberar a Claire, asombrando nuevamente a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!